Es una reina que da todo lo que posee, compartiendo sobre todo la vida y el amor de Cristo, dijo San Juan Pablo II, al referirse a la Virgen como reina del universo. La fiesta fue instituida por el Papa Pío XII en 1954. En el Templo San Antonio de Chinandega, celebraron con gran solemnidad a Santa María Reina del Universo, con una santa eucaristía presidida por el Padre Eladio Sánchez de la Comunidad Jesús Divino Obrero. Fieles devotos de la Virgen participaron de esta celebración con mucho amor y devoción. En aquellos días, Josué convocó en Jehová a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los esclivas. Bendeciré al Señor a todas horas. No se salí en mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. ¡Ala, salve a la iglesia! Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede atribuir eso? En su familia, el sacerdote celebrante reflexionó y resaltó a la Santísima Virgen María como la cooperadora de la obra de redención, junto con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo en todo con la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces se dirige la Virgen María a su Hijo en las Sagradas Escrituras? Dos veces. La primera, cuando lo encuentra con los maestros de la ley, sentado, conversando con ellos. Y le dice a su madre, ¿Dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos andado buscando. Y la otra expresión, dirigiéndose a Jesús, es en la voz de la encanada de Galilea. No tienen vida. Y continúa diciendo a los estudiantes, hagan lo que Él les diga. Podemos decir, hermanos, que en esta obra de redención, María Santísima, junto con su Hijo, el Verde Encarnado, cumplieron la misión del Padre. En un ambiente muy mariano, la Santa Misa se vivió con mucha piedad y devoción. ¿Por qué y cómo se celebra esta fiesta y qué significa para la Santa Iglesia Católica, el Padre Eladio nos comparte? Esta fe católica, esta fe mariana, viene celebrando esta gran devoción que ya con el Papa Pío XII, en 1950, pues, se proclamó María Reina del Cielo y de la Tierra. Ciertamente no es un dogma de fe, pero sí, nosotros como cristianos, y teniendo esta devoción predilecta a María Santísima, pues, sí la reconocemos como Reina del Universo, coronada por la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mayordomo de esta fiesta nos cuenta cómo nace esta devoción en su familia. Gracias a Dios por la mano de la Virgen, que una señora que era la dueña, muy devota a la Virgen, me pidió ayuda y colaboración para la celebración. Y ella, en estarla celebrando, dijo, ve, dice, ya parece que encontró su dueño. Y así fue que llegó ella a mis manos. Hoy yo estoy cumpliendo 15 años de estarla celebrando yo solo, pues, con mi familia. Sí, lo que simboliza es la profecía de Jeremía, que yo te consagré en el vientre de mi madre, y por excelencia, el mayor consagrado y el ungido, Jesucristo, junto con su madre, por los méritos de ella haber sido el primer custodia, primer sagrario, primer cali de nuestro Señor. Les informó Lenda Cepeda.